Bienvenidos amigos, comienza la semana y con ello el resumen del mundo del fútbol. Esta noche 21 a 15, Gimnasia recibirá a San Lorenzo en el Estadio del Bosque. Facundo Saba prepara dos variantes para este partido. El ingreso obligado de Alderete en lugar de Coronel, expulsado por expulsado. Y el debut desde el comienzo por primera vez de Facundo Pereira que estará reemplazando a Nicolás Dible. El Lobo quiere seguir haciéndose fuerte de local y tendrá un partido más que complicado. Estudiantes viene de perder en la Superliga la primera derrota en el 2018, pero esa imagen ya quedó atrás. Porque piensa en el viaje a Uruguay el próximo miércoles con una mala noticia en el inicio de la semana. En la previa del estreno en la Copa Libertadores frente a Nacional, Estudiantes se queda sin un jugador de experiencia. Gastón Fernández se la baja por tres meses en una operación en uno de sus pies. Lo marginará no solo de esta competencia y de la Copa Libertadores, sino también de lo que queda en este semestre. Y recién su vuelta se dará después del Mundial. ¿Será nuevamente con la camiseta de Estudiantes? Bueno, será uno de los capítulos que por delante todavía tendrá resolución. San Lorenzo, River, Lanús, Chacarita, Huracán, Independiente, en el ascenso All Boys. Bueno, muchos estadios de fútbol argentino con las hinchadas cantando en contra de Macri. Se está haciendo una costumbre y atención, ¿por qué la AFA evalúa ante estas circunstancias? Ordenarle a los jueces, a los árbitros de los partidos que en caso de que se repitan los cánticos, detengan el tiempo hasta que no terminen los mismos. Obviamente una medida bastante llamativa, particular, pero que está en un contexto del país y del fútbol que no escapa a la realidad. Al ritmo de Boca, la Superliga sigue andando en el fútbol argentino. La victoria 4-2 frente a San Martín de San Juan, una nueva derrota de River, la victoria de Independiente después de perder la Recopa Sudamericana. Algunos de los partidos destacados, sumando también al gran triunfo que ha tenido Racing en Mendoza frente a Godoy Cruz en esta fecha 17 de la Superliga, que se cierra esta noche con tres encuentros, además de gimnasia recibiendo a San Lorenzo en el Estadio del Bosque. Desde las 19, dos partidos. Estará News enfrentándose a Temparley y Talleres en Córdoba, recibiendo a Argentinos Juniors. Hasta allí el repaso del mundo del fútbol con lo más importante que tenés que saber a esta hora del día, pero como siempre le decimos Lucho, para más información, ¿dónde? www.cielospor.com, las noticias del día, las secciones y todo lo que tenés que saber. ¡Gracias!